Bueno, te voy a explicar la función logarítmica. Y tú me dirás, ¿por qué me pones una exponencial, Quillo? Porque la logarítmica es la recíproca de la exponencial. La recíproca era... Vamos a poner esta otra vez. Esta ya de tanto ponerla, me la sé de memoria. 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8. La recíproca es la que asocia, si esta asocia una x a una y, la recíproca es darle la vuelta. ¿Qué es el logaritmo? El logaritmo en base 2 de x, es la operación inversa a 2 elevado a x. El logaritmo en base 2 de 0,125 es menos 3. El logaritmo en base 2 de 0,25 es menos 2. Logaritmo en base 2 de 0,5 es menos 1. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2? Esta es una de las funciones más bonitas que hay. Adiós. Me voy a traerlo. Todo. La exponencial sería menos 3, menos 0,125, menos 2, 0,25, menos 1, 0,5, 0,1, 1, 2. Y ahora, la logaritmica es la misma, solo que al revés. 0,125, estaría aquí, menos 3. Pasa por aquí. 0,25, menos 2, 0,5, menos 1, 1, 0, 2, 1, 4, 2, 8, 3. Entonces, yo, para acordarme de cómo se dibujan estas funciones, lo que intento es buscar algo que se le parezca. Pero si puede, por eso, ¿qué pasa? ¿El qué? No es una hipérbola ni nada de eso. Estas funciones son simétricas respecto a y igual a x. ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Te recuerda algo esta forma? Para que no se te olvide nunca en la vida. Dicen los expertos en memorización que hay que buscar cosas que impresionen, que sorprendan y que son más fáciles de aprender si se relacionan con asuntos sexuales. No me preguntes por qué. Yo veo esto. Una persona normal vería un reloj de arena. Pero yo veo una compresa. Cada uno ve lo que puede ver. ¿Vale? ¿Cómo? Yo no. Yo veo la parte de abajo de un bikini. Yo no. Eso sí. Es que, ah, sí. Y yo. ¿Qué? Yo veo eso y digo... Entonces, esta parte es la exponencial y esta parte es la logarítmica. Las logarítmicas son siempre crecientes. Pasan siempre por el 1, 0 y el dominio es desde 0 a más infinito. ¿Te das cuenta que esto nunca puede dar negativo? Entonces, como pasas en la X, esto no puede ser negativo nunca. Y el 0 no entra. El 0 no entra. Gracias.